¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo aquí a su sección de recursos limitados, el episodio 18, la venganza de los caídos, así que nos quedan 145 dólares con 41 centavos si eres nuevo en esta sección, es una sección donde con 25 dólares hicimos nuestra colección de Magic, hicimos una carpeta, hicimos hasta un deck de Commander que después ya deshicimos, hicimos un deck de Pioneer y acumulamos bastante y pues básicamente nos ha salido muy muy barato, te recomiendo, si te interesan estos temas, checa el playlist desde el episodio 1 yo sé que pueden ser longevos, pero te pueden ayudar mucho, sobre todo si andas en recursos limitados, jaja, estúpido Alexis, pero bueno, X, entonces bueno, previamente compramos barajitas en Hong Kong de nuevo, es momento de ponernos a vender, ya estamos en un punto cómodo en el cual ya solo estamos esperando pues hasta donde llegamos, así que podemos jugar un poco con los 145 dólares que tenemos, así que pues bueno, vamos a hacer esta subasta, vamos a subastar una innata, el Archangel of Wrath y el Legion to Ashes y recibimos 5.05 dólares, estas nos costaron 50 centavos de dólar cada una, entonces le saqué 2 dólares en este ámbito, verdad, o sea, casi el doble de lo que invertí y pues me da lana, entonces 150.46 dólares, pero no fue lo único, también subaste lo siguiente, el Tidding Wormlet, la Marcha Roja, el Elfo Feo y el Archangel of Wrath por 7.10, las vendí en 35 pesos mexicanos, 1.7 dólares cada una, yo en mi suba subasta realmente no las pongo, empieza en lo mínimo, no, empieza el precio que yo lo quiero vender, si alguien empuja adelante, es una venta, ¿sale? Este, pero yo no quiero que se anden peleando ni quiero perder tanto tiempo, así no batallo, porque si no es perderle o jugar a tener miedo y no, no me gusta eso, nos quedan 157.56, continuamos con esta subasta de un ángel por 1.75, entonces el tercer ángel también se va, está bien, nos quedan 159, ya estamos recuperando todo, también este de Filer Rojo lo subastamos por 1.75, recuerda, pues yo compro esto a .50 centavos la carta y la vendo a 1.75, está bien, así que me quedo con cosas útiles y pues gano esto, me quedan 161.06, continuamos con esta venta, vendí eh, esta tercia de burning, traía misery, conseguí 4, pues vendí estas, 20 pesos cada una, a dólar cada una, pero le sacamos ganancias, nos costó que 39 centavos cada una, más o menos, nos quedan 164, si me va a doler que, este, me quede una sobrado, pero digo, igual y se vende, ¿verdad? Continuamos con una compra, una persona de aquí de la localidad, puso este Harbin por el Fular, junto con otras cartas, a .50 cada carta, y fue la que me interesó, no quería más cosas, no pierdo nada por 10 pesos, por .50 centavos de dólar, me parece un precio óptimo, así que, pues nos quedan 163. continuamos con esto, esto que ves aquí, es una compra de 10.000 comunes, más como 2.000 infrecuentes, más o menos, ah, supone que fueron como unas 1.500 infrecuentes, por las cajas de Bundle, eh, de Fat Pack, ¿verdad? entonces, pues nos ayudó bastante, y nos costó 47.70 dólares, ahorita vas a ver lo que tenía, yo usualmente compro Bulk, este, si eres una persona que vive en Latinoamérica, por ejemplo, comprar Bulk, puede ser muy bueno, eh, también en Europa puedes hacerlo, sin embargo, eh, los precios son más elevados allá, y a lo mejor no se le saca tanto provecho, pero si eres de Latinoamérica, eh, o de Estados Unidos, comprar Bulk, es muy bueno, porque puedes encontrar joyitas, y, digo, ya cuando tomas experiencia, ya no gastas tanto de tu tiempo, entonces, eso es bueno, nos quedan 115.86, y bueno, esto es lo que venía, puedes observar que yo ya saqué las comunes que yo considero buenas, entonces, saqué las Dumblings, saqué lo que venían haciendo los huesitos, el Thread Memory, pues una carta con transmutar, una habilidad que funciona como Tutorial en Commander, lo cual ayuda mucho, estas cartas son jugables, no necesariamente CDH Top Tier, pero el Top Picker Witch, es buena, es en Harvest, vi que alguien en la ciudad lo buscaba, los Terror, pues a alguien le puede interesar, etcétera, 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 también le sacamos, y esto te lo sugiero, sácale todas las criaturas que den maná de dos manás, porque se mueven bien, o cartas que busquen Lance, también funciona bien, y se pueden vender a buen precio, ya que, pues la gente las busca para sus decks, Command Tower, obviamente, eh, cosas que sean útiles en algunas tribus, por ejemplo, este, el Vile Deacon en los Clérigos, está muy bien, eh, algunos Gates, no los de Dragon Maze, sino los de Baldur's Gate, son buenos, los Merfolk, las Full Art, todo eso te deja ganancia, estas cartas con ciclos, se jugaban antes en Modern, eh, en el deck de Living End, eh, entonces, digo, el deck está más que muerto actualmente, por la velocidad del formato, sin embargo, pues no está mal, eh, en algún momento alguien las puede pedir, también los Eldrassys, se venden bien, así que, pues aprovecho y los saco del, del bulk. Luego tenemos también, estos, los Merfolk de Mileo, el Mileo funciona muy bien, los Slivers, los Dragones, todo eso se puede vender muy bien, no tienes idea de la cantidad de gente interesada, que si tú pones comunes al azar, este, de tribus conocidas y todo, en grupos de WhatsApp, va a ver interesados, en grupos de Facebook, va a ver interesados, no más que esto es para los que tratan de vender muy localmente, ya cuando vendes a nivel nacional, eh, puede ser incómodo, y la gente no busca tanto eso, sino cosas más específicas, pero en tu comunidad pequeña, si hay un grupo de WhatsApp, te recomiendo que, pues, publiques tus cartas, uno nunca sabe, y puedes sacar una buena, una buena lanita, y tenemos también aquí ángeles, esto está bien, excelente, el ángel de la trompeta, este, ups, este, este angelito también es algo difícil de ver, así que, pues, que se venda, ¿verdad? Este, cosas con proliferar, ya que Pirexia está de moda, pues, adelante, elfos también, muy populares, la gente los, los ama, en cierta medida, así que, que le den uso, eh, zombies, obviamente, eh, infect también, caminantes incomunes, se venden fácil, te recomiendo que siempre los saques, hombres, lobos, vampiros, también, se venden bien, este, las ratas también, las ratas de plaga son difíciles de ver, entonces, estas las voy a dejar muy caras, para sacarle provecho, ¿verdad? También, equipos, hay algunos equipos muy buenos, los MIR, en comando, ahorita tienen algo de popularidad por el que salió, eh, no significa que sean buenos, pero la gente los consume, lo que viene siendo goblins, obviamente, cosas con cascada también, a la gente le gusta mucho, este, más goblins, aquí tenemos, este, cartas que busquen lanz, no necesariamente Far, Seed, Quilt, y Kodama, Richie se acabó, este, tres de ceros, ¿verdad? También los de tres manas se pueden mover muy bien, este, el Farhaven Health, hay demanda de él, a Tungu y Dider, no lo dudes, cuando vuelva a energías, va a ser algo útil, y también los tipos pseudo tutores como Ilios Pilgrim, tienen demanda, este, aquí tenemos más, más cosas que buscan, Rampangrove siempre se mueve bien, este, Sylvan Ranger, las Kalnihar Expedition, se mueven bien, los Elfos del Bosque, la idea es tener cosas para que, este, los que juegan Commander, pues ya no batalen tanto, esto, ah, ya las tienes detectadas, pues órale, te digo, esto toma algo de experiencia, que por eso hago estos videos para compartirte lo que sé, este, a veces toma hasta años a ver cartas buenas y malas, ¿verdad? Además, pues como que sí da hueva a checar los precios de cada común y en común, pero ya cuando te empiezas a informar, esto es más fácil, también las cartas que reducen el coste, obviamente son muy útiles, dinosaurios, vamos a Ixalan, este, aquí están más de coste, cartas en, en arte de anime, también se mueven bien, ardillas, caballeros, todo eso, eh, obviamente no vas a sacar cualquier porque, ya tienen que ser cosas útiles, aquí tenemos las piedras de maná, jugables en Commander, y te aseguro que esta ya las vendí, este, los de Baldur's Gate, la gente ama a los dragones, pues se van a mover muy fácil, los diamantes, este, los obeliscos, no lo dudes, eh, se renden fácil, también daños, enanitos, ¿sí? Este, funciona muy bien, y Destroyer Lands, también son útiles, estos artefactos, pues, rampeo, este, artefacto random, que pueden ver algo de juego, el Neuro, que es SteelSuite, es una carta de como 70 centavos, este, que da Haze, anda como en 50 centavos cada uno, eso ayuda bastante, eh, también cartas verdes, que te hagan jalar cartas, pues la gente ama el color verde en Commander, adelante, mención honorífica al alzamiento de Garru, que anda en 3 dólares, entonces, pues, o sea, encuentro esta joya en el bulk, excelente, luego tenemos el Sundering Road, Flood, este, algunos encantamientos, algunos artefactos útiles, funcionan, o sea, chiste es que verás que cartas pueden ser muy útiles, los backgrounds se venden bien, eh, eh, tenemos aquí vampiros, ya lo habíamos comentado, sobre todo los Orzhov, tienen demanda, los rojos, eh, se batalla a veces, pero los puedes vender en lote, eh, no dudes, este, los vampiros N, también funcionan muy bien, se venden muy bien, este, los de un maná son atractivos para los que juegan Edgar Markov, si es que esos jugadores saben lo que hacen, también, pues, cartas blancas, aquí tenemos algunos, eh, eh, cosas que se pueden jugar gratis, también llaman mucho la atención, artefactos tipo affinity, el blinqueo, todo eso ayuda, este, daños, las rapnes, el blast, se mueven bien, goblins, todo eso, si te fijas, estamos sacando cartas que se pueden vender, pero también, es a mi, ¿cómo se dice?, a mi contexto, no pienses que lo que yo tengo aquí, a lo mejor se vende en tu zona, puede ser, y tiene demanda, pero a lo mejor es diferente, no dudes que hay gente que busca un set de fogs, este, yo por eso saqué las dooblade y los terror, no dudes, eh, también tenemos, pues, dragones, se venden bien, los multicolor, leyendas, todo esto está bien, este, más blancas tenemos aquí, caballeros, este ángel anda como en tres dólares, es algo inusual de ver, karma, también esta cosa anda como en un, un dólar, uno cincuenta, el vampiro todo se mueve bien, la danita capa, la idea es estar sacando cartas útiles que vayan a tener demanda, aquí puedes ver zombies, sí, que tienen demanda, este, cartas random útiles, como la caminar por la plancha para que puedas removerla en tu deck, todo eso ayuda. Es decir, Conrad, que es una carta de tres dólares, pues, oye, dos, excelente, digo, ya tengo como, yo creo que tengo como diez, pero bueno, el chiste es que los tenemos a la disposición, ¿verdad? Por si sucede algo, indulgen a visto, cara, todo esto ayuda, o sea, son cartas buenas. Este, las lands, si bien las boundlands y el templo del dios falso son horribles, al final del día tienen demanda, este, la gente las busca, porque, pues, copian lo que venden de DHREC y en Moxie, ¿verdad? Entonces, eh, de que se venden, se venden, más lands random, eh, cartas random blancas, aquí que se pueden vender, proliferación, nikona para los espítulos, etc, 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 hasta sanctimony para molestar a los decks monored, buena carta, ¿eh? Cuando te pegan una montaña, tú ganas una vida, eh, excelente. Y luego aquí tenemos counters, ventaja de cartas, utilidad, todo lo que da. Eh, también venía el cabú baboso, jeje, excelente carta, excelente nombre, este, algunas foil, este error de impresión, que yo los colecciono, y estas podemos venir selladas, ahí aventadas, pues, digo, pues, las aprovecho, ¿verdad? Está cool. Y, este, ups, este, una no se vio, pero bueno, ahorita lo mejor si la muestro, este, pero bueno, X. Y, este, venía también estos elfitos de manaes, no sé por qué no se vio la otra, pero bueno, son comunes. En fin, en fin, en fin. Eh, obviamente, el primer paso que hicimos es vender estas cartas de un sanction que venían, que viste al inicio de, cuando tomé la foto, este, realmente, es una carta, son cartas que a mí no me interesan, las vendí muy baratas, eh, todo este lote por 2.5 dólares, pero así me deshago de ellas de inmediato, así que me quedan 118. También vendimos las comunes, ¿sí? Te digo, no las voy a poner a contar, pero son como 10 mil, 12 mil, por 32.5 dólares, así que me quedan 150.86, eso ayuda un montón, y aquí puedes ver la foto, ¿sí? Eso es, bastante, ¿verdad? En fin, en fin, también, pues, vendemos este lote de cartas por casi 20 dólares, 19.5, y tú puedes observar que varias de las que yo mostré, ahí se estuvieron vendiendo, el Merfolk, este, el Flood, el Raccoon del Bargain, este, los artefactos de mana de dragones, el cuchillazo, este, los caminos de Garruk, todo esto, o sea, si te fijas, de ahí sale algo, pero si yo gasté, este, casi sesenta y tantos dólares, y ya recuperé un tercio nomás con esto, pues, está excelente, los dragones, el Fargever Helps, ahí, Dowsing, etc, 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 tenemos aquí más cosas de mana, los vampiros que buscan, excelente, me quedan 170.36, también, otro lote de cartas, pero este fue por 28.9 dólares, puedes observar que vendí la Burning Tree Misery, la Lela, que venía siendo de lo que yo compré en Hong Kong, bueno, ya sacamos algo de ganancia, Green Flayer, un Earth, Eternal Witness, el Pyromancer, una Monja, también, la Cisei, Master Transmuter, la Forja, la Pike, y, pues, ya me quedan 199, oye, estoy cómodo, otra venta, estos Obsidian Charmow, los dos, por 3.8 dólares, por los dos, eh, 203.06, bastante cómodo, me siento completo con esta venta, y, pues, también vendimos un Legion Angel, por .9 dólares, aquí está, ok, 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 nos quedan 203.96, más infrecuentes, por .35, vendimos los vínculos espirituales, me los pidió Pedrillo, pues, se los vendo, si, yo no tengo inconveniente, tampoco es como que, ay, no te lo vendo, lo que sea, con lo que me paguen, está bien, nos quedan 212, si no me equivoco, y, también vendimos estas comunes por 8 dólares, los Dinosaurios, dos Legion Sealot, el Eldrassi, Return 2 II, Commander Sphere, Zoom Home, este, y hay una que no se está mostrando ahí, ahorita, eh, no se están mostrando, entonces, eso no es profesional, pero me vale, entonces, este, puedes ver, este, que fue, eh, el, el, el Drassi, si, también, hay, estas cosas, estas cosas, vamos a quitar esta foto para que la veas, no deberíamos usar esto, pero me vale, me vale madre, no voy a editar esto, entonces, yo voy a Familiar, este, todo, todo lo que ves ahí, luego, también esto que ves aquí, y, pues, el, el Command Tower, es que ya había hecho este video una vez, no lo voy a volver a hacer, bato, discúlpame, no vuelve a pasar, y se va a volver a pasar, entonces, volvemos con la venta, y vendimos más cosas de Hong Kong, por 42.7 dólares, puedes ver aquí, los Caminantes Otakus, la Rowan, Terroristary Devastation, son cartas, este, llamativas, las vendemos, si, los Cultivate, el Master Transmuter, la otra Tratina del Witness, dos Pyromancer, tres Defiler of Instinct, pues, oye, nos quedan 263.01, estamos bien, ¿no? Eso es lo bueno, eso es lo bueno, y, pues, ¿cómo vamos? Pues, tú júzgalo, tú júzgalo, ¿cuánto nos queda? 263.01 dólares, y el siguiente episodio, vamos a comprar cuatro bundles de Epirexia, y probablemente lo suba, como cuando ya la edición ya dejo de importar, ¿verdad? Pero, de que lo subo, lo subo, entonces, vas a ver, este, cómo nos va con los bundles, por qué valen la pena, lo voy a explicar de nuevo, aunque técnicamente ya tengo videos en esta sección explicando eso, así que, pues, júzgalo tú, vamos excelente, y, pues, hasta el cielo, vamos a llegar hasta el cielo, nos recuerda que nos quedan dos episodios más, a ver hasta dónde llegamos, a ver, entonces, cuídate mucho, y nos vemos en el siguiente.